Número 1. El cerebro no siente dolor. El cerebro es la herramienta que utilizamos para detectar el dolor. Cada vez que un receptor de dolor de cualquier parte del cuerpo se activa, ya sea porque sufriste un golpe o una herida, un impulso viaja por tu médula espinal hasta el cerebro. Entonces tu cerebro envía una señal de dolor. Sin embargo, el cerebro por sí mismo no tiene receptores de dolor. Así que la anestesia que se utiliza para ejecutar una cirugía al cerebro es para evitar que sientas dolor en el cuero, cabelludo, es decir las membranas que recubren el cráneo y que protegen al cerebro mismo. Número 2. Representa el 2% de peso corporal, pero usa el 20% de la energía. La alta actividad metabólica del cerebro hace que consuma mucha energía. Esta energía se utiliza para apoyar los procesos necesarios para el mantenimiento de la respuesta adecuada de las neuronas en funciones transitorias y en constante cambio del cerebro. De igual forma, para su funcionalidad sostenida. Número 3. El cerebro es 73% agua y deshidratarte, te hace más tonto. No importa si la deshidratación es moderada o intermedia, igual va a afectar negativamente en tu desempeño. Deshidratarte tan solo un 2% hará que te sea, sumamente difícil cumplir con tareas que requieren atención, habilidades psicomotoras y de, memoria a corto plazo. Una razón más para llevar contigo una botella con agua todo el tiempo. Número 4. Es el órgano más grasoso del cuerpo. Tu cerebro pesa cerca de 3 libras, pero si le retiras toda el agua, cerca del 60% de su peso en seco es grasa. Para mantener, la habilidad de desempeño de este órgano es importante consumir grasas, pero no de, cualquier tipo, específicamente ácidos grasos del tipo omega 3. Te recomiendo optar por, las nueces y el salmón. Número 5. Un cerebro puede contener no menos de 86 billones de, células cerebrales. La cantidad exacta de neuronas que tiene un cerebro es muy difícil de, saber con certeza, pero el cálculo más modesto de todos indica que al menos contiene, 86 billones. En un trozo de cerebro del tamaño de un grano de arena hay 100.000 neuronas y, ocurren un millón de sinapsis para comunicarse unas con otras. Y como bonus, la capacidad de almacenamiento de nuestro cerebro se acerca a 2,5 petabytes, que equivale a un millón de gigabytes. Bueno espero y te haya gustado este corto video y, si es así apóyame con tu like, suscripción y comentario. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!